La cosa para Alejandro Sanz es muy clara. Según él, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento por qué este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. No cambies, no cambies de canal, porque esto que estás escuchando es la letra de la canción, Cuando nadie me ve, que está incluida en el álbum El alma al aire, que fue editado en el año 2017. Yo, mientras leía estas frases, me ponía a pensar, ¿cómo sos? ¿Cómo sos cuando nadie te ve? ¿Cómo te comportás cuando nadie te ve? Estás conduciendo, cuando nadie te ve y se te cruza por la mente ese pensamiento que no es el correcto. ¿Cómo sos? ¿Mantenés tu posición? ¿Seguís con tus convicciones claras? ¿O tirás rápidamente la toalla? Por lo general, es en ese ámbito donde uno demuestra su carácter. Puedes hacer y deshacer a tus anchas, ¿no? Haces uso de aquello que no tocarías si estuvieses un responsable. Tu mirada, tus ojos, observarían escenas y pantallas, poco apropiadas probablemente. Tus oídos podrían llenarse de pensamientos y diálogos cerrados, vinculados con el odio, la tristeza o comentarios censurables. Pero justamente, justamente, como me están ustedes escuchando y hay alguien que me está siempre viendo, quiero concluir con una reflexión preciosa del apóstol Pablo, que allí en Filipenses 2.12 decía algo así como Ahora que estoy lejos, es decir, cuando nadie nos ve, es muy importante que tanto yo como ustedes nos esforcemos. ¿Para qué? Para demostrar los resultados y las convicciones de nuestra salvación, obedeciendo al Señor con una profunda reverencia y un profundo temor. Este pasaje lo vas a poder ver luego en Filipenses 2.12 Esta, sin duda, es una prueba excelente de coherencia y de fe. A pesar de que nadie te ve, tú sigues alineado a Él, convencido de que su Espíritu Santo te acompaña y está contigo, y de ninguna manera lo vas a constreñir. Al contrario, desearás que llene cada espacio de tu vida, porque gracias a Él has conseguido abundancia, sosiego y paz en tu corazón. Entonces, hermano mío, entonces, cuando nadie te ve, tú vas a ser ese modelo que el Señor quiere que seas. Hermano, que el Señor te bendiga hoy ricamente. Chao, hasta luego.